lectura del santo evangelio según san marcos capítulo siete versos del catorce al veinte y tres damos inicio por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén en aquel tiempo llamó jesús de nuevo a la gente y les dijo escuchad y entended todos nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro lo que sale de dentro es lo que hace impuro a los hombres cuando dejó a la gente y entró en casa le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola él les dijo también vosotros seguís sin entender no comprendéis nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre porque no entra en el corazón sino en el vientre y se echa a la tierra con esto declaraba puros todos los alimentos y siguió lo que sale de dentro del hombre eso sí hace impuro al hombre porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos las fornicaciones los robos homicidios adulterios codicias malicias fraudes desenfreno envidia difamación orgullo frivolidad todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro palabra de dios gloria a ti señor jesús no deja que el señor te envuelva en su espíritu de amor satisfaza hoy tu amor